¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Vergén, yo soy del programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y hoy vamos a hablar sobre ejercicios y estiramientos para la zona cervical. Esto te va a ayudar si tienes problemas en el cuello por tanto tiempo de estar sentado y en una mala condición. ¿Listo? También te va a ayudar a ampliar tu rango de movimiento en las vértebras. Entonces vamos a realizar una serie de estiramientos para que evites cualquier dolor de cuello y cualquier lesión cervical. Es un ejercicio sutil, suave, no de fuerza. Es un ejercicio orientado a conseguir aflojar la zona cervical, a recordar a los músculos que tienen esa capacidad de up y up. ¿Vale? Contraece, relajarse, porque muchas veces se han quedado tensionados y no se han sabido estirar. ¿Vale? Vamos a subir un poquito esa tensión para luego, al relajarnos, conseguir un poco más trabajo. ¿Vale? Es muy sencillo, es un ejercicio muy sencillo, donde lo que depende o lo importante no es el ejercicio, sino como lo hagas. ¿Listo? La tensión que pongas en el ejercicio. Entonces vamos a movilizar, a estirar en todas las direcciones, en todos los planos que tiene de movimiento la zona cervical. Vamos a comenzar haciendo una lateralización. ¿Vale? Mano, ahí se ve. Y haces un movimiento totalmente lateralizado. Cuidado con el hombro que está, que no se venga hacia arriba. Vamos a llevar nuestro hombro contrario. ¿Vale? Un movimiento que, en la cabeza, debe quedarse ahí, en la zona cervical. Y el hombro, lo fijamos hacia abajo, así aumentaremos la tensión en la zona cervical, la zona del cuello. Vamos a cambiar de lado, y hacemos exactamente lo mismo. Con el hombro abajo. Ahí sientes la tensión. Vamos a añadir, ahora, a este estiramiento, una rotación, va a ser una inclinación y una rotación. ¿Vale? Entonces, inclinas y giras. Lo mismo. Cada posición la estoy enciendo yo muy rápido, pero ustedes la pueden hacer mínimo 20, 30 segundos en cada una de las posiciones. ¿Vale? Respiras. Muy bien. Ahora, vamos a continuar haciendo un movimiento de pura rotación, de extinta rotación. Y vamos a girar la mandíbula, y apretamos con la mano en la mandíbula. Cuidado, porque no puede doler en la zona cervical. Puede girar, pero no pinchar. Es una zona de sensación muy diferente. ¿Vale? Giramos hacia el otro lado. Recuerden que no debe doler. 20, 30 segundos mínimo en cada movimiento. Ahora, por último, vamos a hacer un movimiento de flexión, dejando caer la cabeza. Dejas caer todo el peso. Despiras toda la musculatura. Te apoyas con las manos acá en el sector. Inhalas y exhalas. Y exhalas, bajas un poco más. Vale, 20 y 30 segundos mínimo. Y terminamos con el ejercicio contrario. Hacia atrás. Muy suave. No vamos a tirar muy duro, porque nos podemos hacer daño en la zona cervical. Mantén la respiración. Otra vez, una vez más. En total, esto puede durar 5 minutos. Podemos alargarlo un poco más. Para alargarlo y hacerlo un poco mejor. ¿Vale? Que esto te va a ayudar muchísimo para la zona cervical, para estirar muy bien. Y para evitar lesiones en la zona cervical. ¿Vale? Recuerden quedarse en casa, lavarse muy bien sus manos. Y disfruten estos ejercicios y que les ayuden mucho. Mi nombre es Pedro Berger, gestor del programa de hábitos y estilos de vida saludable. Yo soy UFPS. Yo soy responsable. Yo me quedo en casa. Chao. Lost in your mind.